Entre las cosas que se dicen que ocurrieron en casa de Elizabeth y de William fue que una vez metió a una mujer a la misma casa. Se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno. Resulta ahora, hermanitas, que la gente a la que le está echando toda la tierra es a Sadami. Y alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja. Dice que en realidad con quien tiene una relación es con ella. Incluso se habla que pudiera estar embarazada Sadami. Noticia de última hora, acorralan a la novia de William Levy. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que del escándalo de William Levy, que sigue en el ojo del huracán. Fíjense que resulta que Elizabeth Gutiérrez dijo que ya terminaron. Dice ella que terminaron hace dos meses, pero sigue llore y llore como Magdalena. Después, recuerden amigos, que ella subió las fotos de los moretones y después las quitó. Y para acabarla de fregar, también se confirmó que varias veces ha habido disputas bastante fuertes, llenas de agravios físicos en casa, lo cual creo, que ya confirmó todo lo que veníamos suponiendo. Lo que me llama la atención era lo que les decía sobre Elizabeth Gutiérrez. Ella dice, ya estamos separados, y llora y llora. Yo les apuesto lo que quieran, que llega William Levy a pedirle perdón. A darle besitos y lo va a volver a perdonar y van a andar otra vez ahí. Porque a ver, que haya salido echarle tierra a los medios, que por culpa de los medios que inventan muchas cosas, oye, creo que lo más importante es el agravio físico que ha recibido de parte de William Levy, ¿no? ¿Para qué justifica sus cuernotes? Que no es nada justificable. Porque él lo hace obvio, pero además lo más terrible, es el agravio no solo físico, también emocional que ha vivido, no sé si muy fuerte, no sé si suavecito, no sé si a medias, pero ha habido agravio. Eso ya está claro y ya está comprobado. Y además, ¿sabes cuál es el otro asunto? Que muchas veces dicen, pero es William Levy, o sea no es cualquiera, o sea si me está arremetiendo, pero de que me arremete un borracho panzón a que me arremeta William Levy, no pues, mejor que me arremeta William Levy, y entonces empiezan con eso. Seamos claros, podrás ser fan de William Levy, te podrá gustar físicamente, te podrá gustar su trabajo, pero eso no justifica absolutamente nada. Porque yo creo que una mujer puede estar perdida de amor por su pareja, eso lo puedo entender, pero permitir todo esto, y que te pongan los cuernos no una, no dos, no tres, infinita cantidad de veces, y públicamente, y que aparte, haya agravio. O sea en serio, es más el amor que puedas sentir por alguien, en lugar de el amor que puedas sentir por ti. Y en el caso de Elizabeth, parece que piensa que él le está haciendo el gran favor de estar con ella, y la verdad es que es tremenda mujer, todos hablamos de la belleza de William Levy, que es guapo y demás, pero ella está preciosa, o sea, ella puede conseguir algo mucho mejor, y es lo ella no ve, en mi opinión personal, ella debería trabajar más su amor propio o no, y así le baja los egos al Levy. Podrás ser fan de William Levy, te podrá gustar físicamente, te podrá gustar su trabajo, lo que sea, eso puede ser variable, y hay gente a la que le gusta, y le gusta mucho, eso está bien, pero eso no justifica absolutamente nada. Resulta que hay una actriz que se llama Samadie Sendejas, que con ella grabó la telenovela que hicieron allá en Colombia, y bueno pues, ahora se dice, que en realidad con quien tiene unas relaciones con ella, incluso se habla ya por debajo del agua que pudiera estar embarazada, lo cual no está confirmado. Y pues resulta ahora, que la gente, a la que le está echando toda la tierra es a Samadie, ahora la culpable de todo es ella, la que está horrenda es ella, la que no vale la pena como mujer es ella, la que es de lo peor es ella, Y oigan, hay que ser honestos, no sabemos que le dijo William Levy a ella, con que cuento la engatusa, y no sabemos como está la situación, lo que sí, es que el infiel y el bruto es William Levy y no es Samadie Sendejas, ¿no creen ustedes? Así que no me vengan con esas fregaderas, déjame saber, ¿qué opinas de todo este escándalo? ¿Qué actitud debería tener Elizabeth Gutiérrez? ¿Qué debería pasar con William Levy? Siguen saliendo noticias sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez y lamentablemente no son noticias agradables. William le dice que él pensó que estaba ella con esta otra persona, con un hombre que le estaba siendo infiel. Son cuatro reportes de policía los que se han publicado hasta el día de hoy. Y Elizabeth llama a la policía porque tuvieron una discusión, el reporte de policía dice exactamente que ellos fueron. Kylie, ¿la hija de William Levy le habrá perdonado por todo lo que hizo? ¿O la decepción es tan grande que no quiere ver a su padre? La situación actual entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez es crucial para entender la complejidad de su separación. A lo largo de 20 años, esta pareja emblemática ha enfrentado diversos desafíos, pero los recientes incidentes han llevado su relación a una crisis total. La intervención de la policía en cuatro ocasiones distintas revela la gravedad de la situación, especialmente cuando se trata de disputas domésticas y la seguridad de los hijos está en juego. El primer incidente ocurrió en octubre del año pasado, cuando Elizabeth llamó a la policía debido a una discusión sobre el consumo excesivo de sustancias nocivas por parte de William Levy. A pesar de que no hubo evidencia de agravios físicos, la situación dejó en evidencia tensiones en su relación. Posteriormente, durante un viaje a España, otro incidente delicado tuvo lugar, donde William Levy sospechaba de la presencia de otro hombre en su hogar, y que de repente vio las cámaras de seguridad, una cámara que tienen exactamente en el clóset de la habitación. La cámara no tiene audio, y se veía muy oscura, pero él pensaba que había un hombre. Entonces la policía le dice, déjame ver el video. Luego de ver el video la policía dice, no veo ninguna persona, y no puedes estar lanzando este tipo de señalamientos a tu mujer, mucho menos delante de tu hija, lo que resultó en un altercado con Kylie. El siguiente episodio se produjo en enero de este año, cuando Elizabeth nuevamente llamó a la policía después de un altercado con William Levy, quien sospechaba de su fidelidad. Esta vez, Elizabeth expresó preocupación por el consumo de bebidas nocivas y el comportamiento celoso de William Levy, lo que indica un patrón preocupante en su relación. El mes pasado, la tensión aumentó cuando William Levy reportó a su hija como desaparecida después de no poder comunicarse con ella. Aunque la policía pudo ubicar y confirmar su seguridad, este incidente refleja la gravedad de la situación y el impacto en los hijos de la pareja. ¿Se pueden imaginar ustedes las disputas que no fueron reportadas, y los altercados que no tuvieron llamadas, tuvieron que haber sido muchas? Los hijos me imagino, que llega el momento que se desesperan y tratan de defender a papá, mamá, o protegerse a ellos mismos y entender la situación, manejarlo de la manera que han visto que se ha hecho las veces anteriores, porque a lo mejor, es lo que han visto en los últimos meses y es muy triste eso. Estos eventos, aunque solo representan lo que se ha hecho público, sugieren problemas más profundos en la relación de William Levy y Elizabeth. Es evidente que necesitan buscar ayuda profesional para abordar sus problemas de manera efectiva y proteger el bienestar de su familia. En última instancia, este caso destaca la importancia de abordar los problemas de relación de manera temprana y efectiva, así como la necesidad de priorizar el bienestar de los hijos en situaciones conflictivas. Los informes policiales pueden proporcionar información limitada sobre lo que realmente sucede detrás de puertas cerradas, pero es esencial que William Levy y Elizabeth busquen ayuda y orientación para resolver sus problemas de manera constructiva. Elizabeth vuelve a llamar a la policía. Cuando llega, la policía la encuentra llorando y le dice que de repente su esposo llegó con una pistola en la mano. Esta pareja, escándalos de que él le ponía William Levy, pues los cachos, los cuernos a Elizabeth. Esa gente que dice nada más conoce mi nombre, no conoce mi vida ni mi historia. Gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos. Y ella se aferró como una mujer enamorada de esta relación, terminó en violencia. Y quiere verse como una víctima cuando no fue así, ¿sabes? Entonces te la ponen.